¡Gracias! Una de las personas importantes que ha pasado por aquí ha sido nuestro amigo, porque es un amigo, Adolf Toveña, que desde el primer momento también ha sido un inspirador de Oromai. Él es la segunda vez que viene. La primera vez fue un acto muy controvertido, porque además vino a hablar de nacionalismo desde el punto de vista de la psicobiología. Esto ya, esta palabra ya, bueno, puso los pelos de punta para empezar a buena parte de las instituciones y desde luego cuando se vio que se iba a tocar el tema del separatismo catalán desde este punto de vista, pues ya la prensa, bueno, está bien multado. O sea, solo para contar un poco las aventuras que hemos tenido. Y ahora nos va a presentar su último libro que habla de los manipuladores. Manipuladores a la que crecemos un poquito y tenemos una mediana inteligencia, lo somos todos. Todos manipulamos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero él va a hablar de otro tipo de manipulación. Una manipulación decididamente ya maléfica, perversa. Y nos va a explicar qué resortes del cerebro social, qué resortes de nuestra más íntima vida secreta genera todo este tipo de actitudes. Y nos va a decir también, pues, dónde actúan más este tipo de personas. Parece ser, pues, que en la política, pues, se encuentran bastantes. Pero están en todos los campos donde esto es algo que rinde unos efectos para la persona que es capaz de utilizar estas armas. Así que, bueno, Adolf, que es psiquiatra, es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Aquí tenemos algunos estudiantes, además, de la Universidad de Barcelona, que también han venido. Nos va a, inmediatamente, hablar de este último libro, Manipuladores, si es que el sistema se lo quiere permitir. Pues, adelante, Adolf, y muchas gracias por venir a este acto. Buenas tardes a todos. Yo he encantado de venir de casi cláusura al ciclo de Euromay. Vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona. No, 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 no de la Universidad de Barcelona, que es la Universidad de Mana, pero no es la mía. Pero ellos también. No es la mía. Esto de la manipulación, lo ha dicho la diputada Jiménez de Barbaro, es una cosa que todos hacemos. Everybody manipulates. Fíjense ustedes que el diccionario, después de decir que manipular es elaborar cosas con las manos, en relación a un territorio de la interacción social, dice manipulares, viene a decir, en dos acepciones diferentes, de una manera muy bonita, que es intervenir en la conducta ajena. Eso es lo que yo estoy intentando hacer aquí, con muchas dificultades, es decir, interesarles, seducirles por un tema. Es lo que hacen los profesores, es lo que hacen los entrenadores, es lo que hacen los motivadores, es lo que hacen los líderes inspiradores, es lo que hacen los actores. Por lo tanto, hay manipulación, provechosa, mereficiosa. Y fíjense que he puesto debajo a publicitarios, y después he puesto todavía más allá a los que se acercan a la manipulación, que induce pérdidas al manipulado para conseguir ganancias al manipulador, he puesto a los políticos, a los predicadores, a los gurús y a los periodistas, que se dediquen en esencial a eso. Suelen emitir mensajes e inducir actitudes y postular esperanzas a los manipuladores y a veces pérdidas masivas. Si nos referimos una vez a tipologías de los manipuladores próxicos, son los que maquinan, los que continuamente generan estrategias parasitarias y dañinas, con el objetivo de perjudicar a los demás para obtener beneficios exclusivamente propios. Y aquí, a su derecha, tienen, del gremio de los políticos, yo he seleccionado a dos artistas sensacionales de las últimas décadas, que hemos tenido la oportunidad de ver en directo. Pero en mi gremio, en el gremio de la psiquiatría, de la psicología, de las neurociencias, con los que lo han estudiado, a los manipuladores tóxicos, a los que están en el extremo, de buscar el estricto perjuicio individual, perjudicando a los demás, a las víctimas, los han catalogado dentro de un conjunto de factores, de rectores, del temperamento. Sería una variante del temperamento, por tanto, esto de ser un maquinador parasitario y dañino, que le llaman la tríada oscura. Y la tríada oscura sería formada por maquiavélicos, la gente que tiene tendencia a usar un tipo de inteligentes, a la inteligencia maquiavélica, los psicópatas y los narcisos. Y ahí tienen, en la diapositiva, tienen algunas características que los distinguen. Y fíjense que, donde sale el subrasgo manipulador es en los maquiavélicos. Los psicópatas saben que son insensibles, que son fríos, que pueden ser amorales, no muestran señales gestuales y corporales de emotividad, de afectividad. Pero, en cambio, son estrategas, maquinadores, cínicos y muy emocionados, hasta extremos muy destacados, y que, además, están convencidos de que los demás siempre les deben algo. Es decir, que requieren un tratamiento de privilegio, en cualquier circunstancia, porque en su funcionamiento mental algo les dice que los demás están a su servicio y para reverenciarlos. Ese sería el núcleo del asunto. Y se pueden tener las dos cosas. Se puede ser maquiavélico, se puede ser psicopático, se puede ser manipulador, cínico, maquinador, y frío, insensible, amoral, y, además, arrogante y valioso. Y demandante de privilegios. Se puede ser todo de vez. Y, afortunadamente, reunirlo todo es poco frecuente. Pero se puede ser. Entonces, estos son los de ojos más peligrosos. Los que pueden generar más daño y perjuicio a los demás. Es decir, se caen sus redes. Entonces, si cae en la red una persona, es manipulación individual. Si cae en la red más personas, es manipulación grupal. Es una escala de las típicas para medir la tría de oscura, una escala sencillita, y salen preguntas que es una escala de autoadministración, que las personas la rellenan por su cuenta. Y salen en rojo las preguntas que se refieren al maquialismo. Después hay algunas de psicopatía y otras de narcisismo. Pero como ya les he explicado el concepto, pues da igual que no vean los ítems que componen la escala, y además del ítem que son preguntas del tipo, pienso que todo el mundo puede ser manipulado. Me gusta ser astuto en cualquier interacción con los demás. Esto, digamos, pesa en la escala del maquialismo. Los grupos de gente, sin que yo esté, son muy aburridos. A menudo se me compara con celebridades, pues también. Lo digo en memoria, ¿eh? Y en los psicópatas, pues dicen cosas del tipo, quien se pone conmigo lo lamenta. O la venganza, cuando hay que aplicarla, debe ser completa, taxativa. Entonces, lo primero que me pregunté al revisar el tema es, ¿habrá datos sobre variaciones en las escalas del maquialismo que ya son muy clásicas, ¿eh? Las primeras son de los años, de principios de los años 70. Y aquí salen ítems de la primera, la más clásica, se llama MAC-4. Pues lo primero que pregunté es, ¿hay estudios que han combinado la pura psicología de obtener medidas con cuestionarios y con escaldas y tal, en relación con el cerebro? Y enseguida vi que sí que había trabajo incluso relevante. Y aquí tienen uno que está hecho con pacientes. Y con una serie de pacientes muy amplia. Vienen a salir del orden de, no lo recuerdo bien, pero había como 30 y pico, son veteranos con lesiones de guerra del Vietnam, que se han recuperado. Es decir, aquí hubo soldados que sufrieron lesiones en el cerebro como consecuencia de heridas de combate. Y resulta que a un grupo notable, en conjunto, en el conjunto del estudio y su creada, los 100 estudiaron cómo variaban las tendencias maquiavélicas en función de la localización de la lesión. Entonces, lo que ustedes tienen aquí delante, en la primera línea de cerebros que se ven imágenes de resonancia, tienen las imágenes, verán que tienen colorines, y estos colorines en la primera línea tienen todos los colorines a un lado, en un hemisferio, el cerebro. Y los que están debajo tienen los colorines a otro lado. Y todo esto está en la parte anterior del cerebro, de la mitad hacia adelante. En cambio, los que salen en la última línea, estos son también pacientes que han sufrido lesiones de guerra, son soldados veteranos del Vietnam, que en este caso, estas imágenes son 40 años después de las lesiones que sufrieron en la guerra del Vietnam. Y lo que les salió es que si las lesiones están en la parte de atrás del cerebro, el maquiavelismo no se mueve. No, se afecta. O sea, afectan otras cosas, pero el maquiavelismo no. ¿Vale? Pero si están en las partes anteriores del cerebro y en particular en el hemisferio izquierdo, que es el que ustedes ven a la derecha, esto son convenciones de los radiólogos, se dispara maquiavelismo. Que es gente que piensa más en términos maquiavéricos, pero después no lo lleva tanto a la hora. ¿Vale? Y les salió, les salió muy bien. Ustedes ven, en las barras pueden ver que en conjunto salen comparados los que tienen las lesiones en territorios frutales de izquierdo respecto de los que tienen lesiones en territorios frutales de derecho y también respecto de los que tienen lesiones en la parte posterior del cerebro. En series amplias de pacientes. Y respecto de gente sana. Es una observación de la naturaleza clínica, consistente y sale, te están diciendo, si hay una lesión en territorios anteriores, frutales, altos, el maquiavalismo varía. Sobre todo el cinismo y las opiniones maquiavalicas. Todo el mundo puede ser manipulado. A todo el mundo se le puede encontrar el punto flaco. Todo el mundo es sobornable. Todo el mundo miente. Estas son opiniones maquiavalicas. ¿De acuerdo? Pues esto, con lesiones frontales izquierdas altas, aumenta la tendencia. Y esto te está diciendo, porque no es un experimento de laboratorio, esto es una constatación que ha venido dada por un incidente. ¿De acuerdo? Eso se le llama en los estudios una observación naturalística, que no es un experimento, por Dios. Esto es sucio. Cada paciente tiene su lesión, que no es la misma, y abraza territorios un poquito más diferentes. ¿Vale? Si resulta que hay constatación ya fuerte de que una variación en la integridad del cerebro, en un determinado territorio, y no en otros. Es como, esto se parece, esto lo hemos encontrado hace más de un siglo, que una parte del cerebro, pues, te permite hablar. Y si se te lesiona, pues, no hablas. O no entiendo. ¿Vale? Es algo que se parece. ¿Vale? Bien. Pues vamos a los normales. En los normales se había detectado que haciendo jugar a gente normal, sin lesiones, y ya. Se había comprobado que haciendo jugar en interacciones económicas sencillas entre dos personas, en juegos que son muy simples, que han inventado los economistas, que tienen diversos nombres, el juego del titrador, el juego del ultimato, el juego de la confianza inversora, el tema del prisionero, hay muchísimos, y además con variantes. Pero ustedes aquí tienen una gráfica que dice, en un juego de estos, una variante del juego del dictador, con o sin castigo. Esto consiste en lo siguiente, hay dos personas desconocidas que no se han visto nunca, que entran en el laboratorio de economía, y reciben un regalo que pone el equipo de investigación en pantallas, para verán ejemplos. Y a uno le toca repartir este regalo, pueden ser 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 200 euros. Sí, estas dos personas se les informa, vais a jugar a eso, y a ti te toca repartir este regalo, que es un dinero que os ha llegado, que es dinero de verdad, os vais a llevar a casa, después jugaréis con otros desconocidos, porque es de tirada única, a ti te toca ser el ofertante, a ti te toca ser el recipiente, por lo tanto, tú decides la cantidad de regalo que le pasas, tú eres el ofertante, y decides la cantidad de regalo que le pasas al recipiente. Complea la libertad, si no quieres pasar nada, lo pasas. Si piensas que tienes algún privilegio porque te ha tocado ser el ofertante y a él el recipiente, le pasas, el 80, el 90, el 70, si el juego se plantea de este modo, la gente y el, atención, y el recipiente no puede decir nada, tiene que aceptar lo que venga, es decir, no tiene nada que decir. La gente suele ofertar entre un 20 y un 30%. Además, a medida que se da cuenta de que los sucesivos recipientes no tienen nada que hacer, ofrecen menos, es la línea debajo de la curva de la izquierda. ¿Vale? Pero, si el recipiente puede castigar, es decir, el ofertante dice, mira, nos han llegado 100 euros y te paso 10, yo me quedo 90, porque yo soy al que decirlo, ¿vale? Y ya está. Pero, si entonces, el que recibe puede castigar, vale, te das 10 euros, lo que vas con 90, pero yo tengo la posibilidad de quitarte en tu, en tu casillero, a base de yo perder estos que me has pasado, 5, pero te hago perder a ti 30. Entonces, cuando hay castigo, fíjense que la gente predice, en definitiva, de que puede haber posibilidad de sanción por parte del recipiente, entonces oferta más. La línea sube para arriba y cuando hay posibilidad de castigo suelen ofrecer entre el 40 y el 50%. En fin, si no hay sanción, la gente es más avara y más maltratadora en términos económicos y si hay posibilidad de sanción, se vuelve más feo, más justo. Esto es lo que tienen aquí. Muy bien. Los maquiavélicos, esto, además de hacerlos jugar de esta manera con mucha gente y de manera repetida, les pasaban cuestionarios. En situación sin castigo, los maquiavélicos ofrecen poquísimo. Poquísimo. Mucho menos a la gente ordinaria. Pero cuando hay castigo, ofrecen igual. Y que esto depende de territorios que se parecen a aquellos que salían con los lesionados. No exactamente los mismos, pero en partes cercanas del lóbulo fatal. En uno u otro hemisferio. Agrae. Entonces, estamos confluyendo datos obtenidos con pacientes y datos obtenidos con normales. A los que les hemos hecho jugar de manera distinta y nos salen cosas concordantes. Siguiente. Lo repitieron en otro laboratorio y salió muy parecido. En otro tipo de juego, ¿eh? Que es el que está indicado aquí, pero como no lo veo, pues no se lo puedo explicar. ¿Eh? Pero me quede en ustedes y ya está. ¿Vale? Siguiente. Y aquí tienen la situación. Aquí tienen la situación de laboratorio donde se tiene a diversas personas que juegan contra la otra a través de pantallas. Y en este caso, lo que hacían era inducir lesiones o hacer trabajar mejor esos territorios que previamente habían salido que se relacionaban con actitudes maquiavélicas en transacciones económicas a base de enviar estimulación eléctrica a distancia. ¿Ven que llevan esta especie de casquetes? Los chicos y chicas que están jugando en el laboratorio de su hijas del laboratorio. En determinadas circunstancias del juego lo que les hacían es que esos territorios que se había visto en los pacientes y en los normales que influían sobre una salida maquiavélica hacerlo funcionar mejor o hacerlo funcionar peor transitoriamente. Es decir, que inducían mejoras del rendimiento del trabajo de estas zonas del cerebro o empeoramientos y en función de eso variaba el maquiavelismo. Que esto ya es topado. Bien. Por lo tanto esto ya es muy bonito es potente es consistente es una delicia y es territorio para trabajar. Sigue. Y esto en otro tipo esto está hecho con suizos que he explicado hasta ahora pero para que no sean solo suizos y ustedes se lo crean esto es que solo lo han hecho con lesionados de pacientes de veteranos de guerra de Vietnam americanos en definitiva y suizos normales. Estos son húngares son estudiantes húngares trabajando en otro tipo de juego que se llama la confianza impresora y además el juego es de interacción repetida y también salida. Los maquiavélicos dan menos cuando tienen la oportunidad de dar sin sanción pero cuando aparecen las sanciones tanto si se tienen que comportar como emprendedores o como o como da igual como sale o capitalistas es un tipo de interacción en la cual hay un emprendedor que le pide dinero a otro que tiene más que él cosas de esas y en jugadas repetidas pues salía lo que explica transacciones económicas en normales y en diferentes lugares por lo tanto está bien. Vale saltemos por lo tanto a la mentira porque hemos dicho que una característica crucial de este conjunto de rasgos es que son mentirosos ¿coincide eso con lo que se sabe sobre las mentiras? Miren los niños este no hace falta verlo porque se entiende muy rápido y está muy sencilla los niños a partir de los dos años de edad ya más del 50% más del 50% sabe decir mentiras en en muchas situaciones pero la típica en la cual se estudia en el laboratorio es colocarle solitos ante un juguete o una o un dulce apetitoso o un pastelito y se les graba ¿no? sin que se entere ¿no? entonces a continuación se les pide si han tocado el juguete y se les dice no toques ¿no? que se les dice lo has tocado lo has comido y tal y se mide lo que dice ¿no? pues bien a los dos años ya hay más del 50% que dicen unas mentiras notabilísimas ¿eh? a menudo a menudo dando señales obvias y flagrantes de que se han comido el pastel porque en los labios llenos de chocolate dicen no, no yo no he tocado el pastel ¿no? pero es que a los a los siete años más del 80% dicen mentiras y eso va acompañado no únicamente de ocultar la verdad o falsear la información sino de construir relatos para confundir al que pregunta es decir a los cinco años más del 70% de criaturas entre el 70% o el 80% de criaturas tienen capacidad para elaborar de que el que pregunta tiene una secuencia de hechos en su magín que él va a intentar modificar construyendo una historia falsa elaborada por lo tanto los niños que no mienten son una minoría están entre un 15% y un 20% y esto mejora con la edad cuanto más crecen más buenos son por lo tanto detrás de la posibilidad de manipular está una habilidad que en la inmensa mayor parte de humanos viene de serie y se necesita muy poco aprendizaje porque todos ellos se convierten en maestros y algunos en virtuosos ¿vale? bien pero esto también nos está diciendo que hay niños y niñas a las que les cuesta entre un 15 y un 20% que no saben hacer lo bien y y que incluso el aprendizaje les cuesta bien pues tipos y modalidades de embustes que es lo que se busca con ellos hay muchas se han hecho incluso clasificaciones las tienen aquí me las voy a soltar ya se lo mirarán si tienen ganas y en el laboratorio también se ha estudiado la conducta de la gente adulta ante la posibilidad de mentir sin sin que haya inducción porque en los primeros estudios de las mentiras en el laboratorio eran muy dudosos porque se habían usado paradigmas en que a la gente se le decía cuando aparece esta señal miente cuando no aparece esta señal no mientas y claro con esto no se puede ir muy lejos y aquí tienen un ejemplo que no me voy a entretener en él pero que es muy bonito que además se lo inventó un novel un novel que no se dedicaba a la neurociencia un novel que percibió el novel por sus trabajos en inmunidad de pasar por una aduana donde tienes la oportunidad de decir la verdad o decir mentiras a la hora de declarar cosas hay cosas que puedes pasar sin que haya sanción y hay cosas que si te pescan va a haber sanción ¿vale? ¿vale? montado de esta manera él fue de los primeros que detectó que ante la posibilidad de que te atrapen y de tener que adoptar decisiones de este tipo que como ustedes ven aquí hay hay sortijas hay botellas de licor hay armas y hay una maleta una maleta distintiva un objeto de regalo bonito pero hay cosas que te las va a dejar por la aduana sin sancionarte y hay cosas que no hay cosas que deberías declararlas siempre y hay cosas que puedes intentar engañar en la situación pues bien cuando la gente engaña el funcionamiento de territorios de elaboración estratégica en lugares que se parecen a esos del maquiavelismo que explicado se acentuaba viviéndolo por ritmos electroencefalográficos no por actividad de las que viven las máquinas de resonancia que es lo que veíamos hasta ahora pues bien cuando esto se ha llevado más allá en diferentes tipos de planteamientos a mí uno que me gusta mucho es esta que se llama la tarea de Green Mason que es darle la oportunidad a la gente de decir la verdad o no tirando monedas al aire para ganar dinero o sea se les coloca en el laboratorio y se les dice tu tarea va a ser muy sencilla cada vez que aparezca una señal vas te lo vas a imaginar además en la pantalla salía la moneda para arriba de que tiras una moneda al aire cada cruz y tienes que hacer una predicción tienes que hacer una predicción si tu predicción coincide con lo que sale en función de la tirada puede tener premio o puede tener nada si acertaste en tu predicción el premio dos dólares o tres dólares o cuatro dólares o cinco dólares y cada una de las tiradas varía va a tu casillero son dineros que va a tu bolsillo y si no lo aciertas pues no pero hay dos condiciones en una que se llama no oportunidad de mentir que lo tiene pone no op quiere decir no oportunidad de mentir lo que tienes que hacer tienes la moneda y tienes que apretar un botón a tu derecha para decir cara y si quieres decir cara tienes que apretar el botón de la derecha si quieres decir cruz tienes que apretar el botón de la izquierda pero antes de que caiga la moneda por lo tanto has manifestado tu predicción antes de que caiga si has acertado muy bien no has acertado porque está registrado que has acertado acertaste pues dos dólares más para tu pisellero tirar lo siguiente acertaste dos más acertaste tres más acertaste no acertaste cero en esta tirada vale bien pero hay otras de vez en cuando salen oportunidades que te dicen y aquí las caracteriza como oportunidad para mentir que la instrucción a través de la pantalla o de los auriculares es aprieta los botones al azar caray que quiere decir esto aprieta los botones al azar o sea que yo puedo hacer una predicción y da igual que aprieta a la derecha o a la izquierda claro la gente aprende inmediatamente que si es al azar el apretar a la derecha o a la izquierda los experimentadores no tienen registro de cual fue la predicción porque tú puedes haber pensado cara sale cruz pero como en aquella circunstancia lo que tú apretabas no registraba tu predicción tú después podrías decir pues cruz lo que hubieras pensado cara y dos dólares más vale pues bien en estas circunstancias fíjense que hicieron jugar a muchos estudiantes americanos hay un 30% de la gente hay un 30% de la gente que pretende acertar en más de 100 tiradas a cara y cruz por encima del 80% de las veces cosa que es imposible y hay algunos sin vergüenzas que pretenden que aciertan siempre siempre en más de 100 tiradas es decir que a posterior se puede dividir estos son los deshonestos los que mienten los que se diagnostican a sí mismo con un nivel de aciertos cuando se puede mentir entonces en los ensayos en que se puede mentir los que se sitúan entre el 50% y el 60% son los ambiguos y los que son honestos son los que dicen de 50% para abajo en realidad aquí la línea la ponían al 55% los territorios que se activaban en la oportunidad de mentir se acercan muchísimo a los que hemos visto etcétera y esto es otra cosa no son juegos económicos contra otra no son transacciones son oportunidades de mentir en circunstancias donde lo que hay es aunque los experimentadores acaben sabiendo que eres un mentiroso monumental tú te llevas más dinero a casa esta es la circunstancia y hay pues eso un 30% de la gente estudiantes avanzados americanos que están dispuestos a prescindir de la vergüenza y colocarse más dinero a casa aunque los experimentadores tengan constancia de que bueno de que prácticamente no hay derecho porque están haciendo vale estos niños se han reproducido en niños haciéndoles jugar a una cosa muy parecida pero en lugar de cara y cruz se les ponía la tarea es la misma dos perros que evidentemente les gusta ver los perritos porque salen a la pantalla del contenido entonces se les decía tienes que adivinar saldrá después de los perros saldrá bueno primero sale el señal les vamos vamos a jugar a un juego que es el juego de los huesos y los perros y vas a ver unos perritos muy bonitos y uno de los dos va a recibir el hueso y el otro no y tú tienes que decir en función de lo que te parezca de lo que te caiga más simpático que cual de los dos perritos va a recibir el hueso fíjense que es lo mismo es exactamente lo mismo pues bien y además se les decía y nosotros los experimentadores no vamos a saber si la aciertas o no la aciertas tú mismo y si la aciertas por cada vez que la aciertas ganas cinco centavos no dos dólares ni tres dólares ni cuatro dólares sino cinco centavos pues bien hay niños consistentemente mentirosos y hay niños que cuando se les decía ah pero si engañáis tenemos maneras de saberlo entonces cuando se les ponía el juego de manera que se les decía no tenemos manera de saberlo el 70% de los niños por encima vendían para ganar cinco centavos cada vez pero cuando se les decía hay posibilidad de que lo sepamos entonces ya solo hay entre un 40 y un 50% de niños verdaderamente deshonestos es decir mentirosos sistemáticos y los territorios del cerebro son estos frontales y un control de salidas que llamamos el cingulado anterior que es el que te permite caer en la tentación o no caer en la tentación por decirlo en sencillo es decir que los resultados son concluyentes y cuando esto se llevó a otro tipo de interacciones más complejas que las que les estoy explicando que aquí salen ejemplos de tareas de mentir entre dos personas donde se pone en juego más cosas que te paso más dinero no te paso más dinero a cierto tiradas a cara y cruz si no como ven se les ponen estanterías donde hay diversos objetos y estos objetos están tapados de un lado y del otro no entonces se les van haciendo preguntas para que pasen información correcta o incorrecta engañen o no engañen y en función de que estén tapados de los objetos esto es para medir mentiras en situación de interacción social cambiable y en la otra es un juego que parece un juego del dominó pero un poco más complicado un juego del dominó contra otras personas con dinero de por medio pues bien cuando se ha hecho esto y esto ya es esencialmente holandés el conjunto de territorios del cerebro que procesa la habilidad para mentir son estructuras que están en los mismos lugares y reclutan además otros porque si hay interacción social se tiene que pensar que es lo que está maquinando el otro para llevarlo al huerto pero que confirman los primeros resultados que vimos obviamente bien y eso se puede detectar los los detectores de mentiras en el laboratorio han mejorado han mejorado y si se reúnen índices diversos desde las medidas del polígrafo tradicionales del ritmo cardíaco a la conductancia de electrodemal pero se les añade los ritmos electrocefalográficos y la actividad cerebral medida de diversas formas en neuroimagen y además la modulación de la voz el cambio de tono la continuidad si se combina todo eso la posibilidad de detectar al mentiroso han mejorado muchísimo por lo tanto en medidas objetivas para captar embusteros se ha progresado regresemos regresemos a la psicología porque todo esto era para indicar que en estudios donde se ha puesto a prueba que maquinaria cerebral está detrás hay confluencia de resultados los que estudian estas variantes de la personalidad siguen discutiendo esto es un campo incipiente los mismos que inventaron el concepto de la tríada oscura exactamente los mismos al cabo de unos cuantos años de haberlo estudiado al fondo dijeron nos hemos olvidado algo porque hemos dicho para esto para detectar los más peligrosos a los maquinadores parasitarios y dañinos hemos dicho que se necesitaba ser estratega astuto embustero sistemático frío insensible y tener la sensación de que los demás te deben a en la vida siempre recuerden maquiavélicos psicópatas y narcisos aquí tienen resumidos hasta que punto en los centenares y centenares y centenares de estudio cada una de estos rasgos de estos vectores atrapa esos elementos que han escrito y fíjense que en los maquiavélicos sale lo más potente la manipulación pero los psicopatas no se alejan mucho los narcisos menos pero en cambio hay elementos como por ejemplo la crueldad la crueldad es el goce por el sufrimiento ajeno tú puedes maquinar engañar defraudar simular impostar pero no no derivar placer por eso simplemente beneficio pero no es necesariamente pasar todo pipa es otra cosa pero hay gente que cuando hace daño se lo pasa bien y hay gente que cuando se lo pasa verdaderamente bien es cuando hace daño más que con cualquier otra cosa y hay gente que el máximo placer lo obtiene del daño y no de otros placeres a esto se les llama salios en la tradición y también es medible pero cuestionarios pues los mismos dijeron quizá tendríamos que incorporar para atrapar a la gente más peligrosa a la tríada otro elemento que es la crueldad es decir el goce por el sufrimiento ajeno o por las pérdidas ajenas es decir el salismo y lo incorporaron y ahora en lugar de tríada oscura en los últimos años hablan de tétrado de tétrado oscura porque se pueden tener los cuatro componentes y los y esto es todavía más reciente otros psicómetras han dicho no, no, no es que no es suficiente para acercarse a las características más tañinas y más parasitarias más tóxicas del carácter de la gente le faltan elementos que sí que es verdad que el maquiavelismo es importante la psicotencia es importante el narcisismo es importante el diarcelismo es importante pero se necesita añadirle más la ambición el apetito de estatus otra el rencor vengativo y el no perdonar jamás otra la autoindulgencia el pensar que a uno le es permisible todo en definitiva que todo vaya bañado de egoísmo lo que pone acá abajo resumiendo que es la propensión a maximizar la ganancia propia a costa del perjuicio a través de todos los vectores de la personalidad posible y a eso le empiezan a llevar el factor D el factor Dark el factor oscuro de la personalidad de la personalidad humana rememorando la digamos la tradición de investigación en psicología humana del factor G de la inteligencia la inteligencia cognitiva la inteligencia general que se llama el factor G esto sería la propensión a ser maligno si esto se va confirmando y los estudios en todas las culturas y en todas las circunstancias y en todos los contextos lo confirman pues hará fortuna bien lo que viene a continuación son escalas ejemplos de escalas que me las voy a ahorrar centradas en eso que les acabo de explicar algunas muy sencillas como esta que se llama la docena oscura o la docena pérdida y otras que se refieren a tipos de manipulación por lo tanto todo esto nos permitiría acercarnos a la propensión a ser deshonesto en los negocios y tienen el ejemplo norteamericano del máximo fraude en la historia de la humanidad en términos económicos que perpetró este señor que seguramente lo conocen todos Maydorf pues bien esto también se ha estudiado en el laboratorio y se ha visto en juegos de posibilidad de mentir y de ser deshonesto de manera flagrante para llevarte dinero al bolsillo a base de tirar de hacer tiradas repetidas de cara y cruz pero con posibilidad de ganar si dices mentiras y pretendes que aciertas más de lo que en realidad aciertas en función de profesiones y la gente que se dedica a la banca y a los negocios estos son estudios con empleados de banca respecto de empleados de otro tipo de ámbito profesional o de estudiantes y los empleados de banca si en la situación de jugar en el laboratorio para poder ganar dinero haciendo tiradas múltiples de monedas al aire para aceptar caro cruz obteniendo ganancias y dices mentiras y en este caso era con cartulitas diciendo lo he tirado me ha salido lo correcto y apunto que ha salido lo que yo decía y por lo tanto 20 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares aquí había bastante más dinero pues los empleados de banca si se les recuerda que están en una circunstancia de trabajo que se acerca a su profesión en la situación del laboratorio se les dice ahora tú ponte en situación de que estás en una transacción con clientes son más deshonestos en cambio si se les dice no ahora estás en interacción con gente de tu familia tus amigos y tal entonces no es decir que el contexto y el aprendizaje de un oficio lleva que en una situación de laboratorio el puro contexto te conviertas en más tiburón o menos bien esto también se ha llevado al laboratorio aquí también con lesiones y se ha vuelto a comprobar lo que veíamos al principio con lesionados de guerra del Vietnam y esto es con gente normal pero también me lo salto porque los territorios son muy parecidos los frontales aunque hay otras cosas que intervienen para que tú te vayas acostumbrando a ser deshonesto si se te da la oportunidad de ser muchas veces deshonesto en juegos de este tipo de tirar monedas al aire o de acertar la cantidad de monedas que hay dentro de un jardón y dar este tipo de información porque para que te comportes así de manera creciente se necesitan además señales interiores del cerebro que te digan no te juegas mucho adelante 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 y los estímulos internos aquí sale un territorio del cerebro que se llama la mitad da valor a las cosas negativas y positivas que ocurren en el mundo pues a medida que te vas acostumbrando a ser deshonesto si tienes la oportunidad la mitad va silenciando sus señales poquito hasta que se silencia del todo ante la oportunidad de llevar a huerto a otra persona es decir de perjudicar a otra persona en esos juegos de tirar monedas al aire muchas veces para acertar o fallar pero diciendo mentiras ganar más dinero de lo que te corresponde haciéndote funcionar mejor o peor territorios cerebrales que ahora ya se sabe muy bien como localizar para donde enviar ondas de influencia y se obtuvo que si se envían ondas dirigidas hacia esos territorios es la es la barra que sale en amarillo y los territorios están no son tan cortos ni mucho menos pero están marcados en el círculo en el hemisferio izquierdo preferentemente partes laterales altas pero no hasta arriba de todo de la corteza prefrontal la gente se puede volver más honesta o menos honesta en función de que estos territorios se hagan trabajar bien o se hagan trabajar mal pero atención el dato importante de este estudio final es el siguiente que eso solo ocurre es decir la posibilidad de cambiar la honestidad de la gente entre la posibilidad de decir mentiras múltiples en la gente que le da importancia a la mentira en la gente que previamente se le han hecho muchos cuestionarios y se le ha puesto en muchas situaciones y se le ha pedido opinión sobre si engañar es relevante o no relevante o si es moralmente permisible o no es previsible la gente que tiene reparos morales esto se puede hacer variado y se puede aumentar o disminuir la honestidad en un juego de laboratorio a voluntad pero en la gente que pasa de la moralidad es decir los psicópatas los narcisos los sádicos y los maquiavélicos de fondo no tiene efectos no funciona vale este es el resultado potente y si además le añaden a eso que ahora ya sabemos por enormes estudios de gemelos que la tendencia a defraudar de muchas maneras no pagando impuestos codándose en los transportes públicos las que salen aquí que son muchas variantes lleva una carga génica notable que está entre el 30 y el 40% este tipo de propensiones estamos ante un territorio que nos abre posibilidades para interpretar conductas de gremios y ahora es donde venían los gremios si me da tiempo si vale esto es manipulación colectiva ahora vamos a entrenar porque todo esto era manipulación individual se jugaba contra otro en diferentes tipos de juegos o contra uno mismo o contra los investigadores esto es muy restringido ahora vamos a pasar a la manipulación colectiva ahí tienen ejemplos derivados de estudios publicitarios estos son estudios que indican que si se programan anuncios que se han construido a partir de perfiles ocultos que la gente ha dejado en los me gusta no me gusta múltiples en internet en las redes sociales y se programan anuncios para aquellos que han dejado multitud de rastro de estas preferencias apetencias en sus hábitos de compra en sus interacciones con sus amigos en sus conversaciones si se preparan anuncios para gente extravertida o gente introvertida y son anuncios para vender por ejemplo perfumes o para vender juegos simplemente a base de obtener perfiles de este tipo se obtienen luego cuando se colocan estos anuncios que los anuncios que van dirigidos a los extravertidos generan más compra en los extravertidos de hecho son mujeres las extravertidas y los anuncios que van dirigidas a las discretas y introvertidas generan más compra en las introvertidas de que hay datos monumentales sobre ese tipo de manipulación derivada del rastro digital que se deja de preferencias de los cuales se sacan perfiles de personalidad y esto para la introversión o introversión pero también se puede decir para la simpatía o la antipatía para la afición a la curiosidad o la no curiosidad lo que sea o para cualquier rastro de hecho en un estudio previo se vio que en unos meses cogiendo una red de conversación americana reddit que es muy popular y al azar manipulando simplemente simplemente en cuatro mil y pico de mensajes los que estén más cerca de lo verán un punto para arriba al azar es decir un me gusta para arriba en no sé cuantos miles de mensajes aunque no lo puedo ver salía ahí 101 mil 202 mensajes cuatro mil y pico se manipuló un punto para arriba al azar y en mil y pico mil novecientos y pico un punto para abajo y entonces se vio la evolución de de la popularidad de esos mensajes pues bien en ámbitos como en ámbitos como la política los deportes los negocios las 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 tendencias de moda las it girls una manipulación tan simple y tan sencilla como esta de un solo me gusta es capaz de generar millones de variación hacia arriba o hacia abajo en ámbitos muy concretos y en otros no bien pues si eso se combina con otros estudios que se han hecho en manipulación colectiva con la mayor facilidad que tienen para diseminarse las noticias falsas respecto de las noticias verdaderas contrastadamente verdaderas este es un estudio maravilloso hecho con todos de hecho twitter dejó acceso a los investigadores a todos los tweets desde la fundación de twitter todos en este estudio están todos los twitter hasta en todos los tweets hasta el 2018 cogiendo historias que han salido que son manifiestamente verdaderas porque están contrastadas que están verdaderas respecto de historias falsas pues bien se comprobó con los picos que ahí están los diferentes picos que salen son los atentados de parís los atentados de bruselas la elección de trump la elección de obama y tal se comprobó que las noticias falsas tienen una velocidad de diseminación una capacidad de penetración mucho más potente que las verdaderas van más deprisa llegan a más gente y amplían el abanico de influencia con mucha más potencia que las noticias verdaderas y esto se aplicó luego a esto es un estudio de italoamericanos que es maravilloso también al episodio del referéndum ilegal del 1 de octubre del 17 en Cataluña es un estudio desmenuzando la cantidad de tweets y retweets que se generó en las redes sociales entera en Twitter durante dos semanas previas al referéndum y la semana posterior y después centrándolo en el día anterior el día del referéndum y el día posterior pues bien a partir de analizarlo todo descubrieron que el 20% de los tweets se deberían a bots es decir a simuladores artefactos automáticos y que además el contenido de estos bots porque pudieron analizar con características semánticas todo lo que llevaba el contenido de estos bots tenía ingredientes particularmente violentos es decir por ejemplo aquí sabe en esta diapositiva la frase los españoles son unas bestias que tuvo un éxito brutal era un mensaje fabricado por algoritmos automáticos era interacción a algoritmo automático humano que después los humanos reproducían pero era un invento de un algoritmo automático por lo tanto evidente esto ha alcanzado los niveles preciosos para estudiarlo una maravilla pues bien entonces lo vamos a llevar todo esto son pinceladas lo vamos a llevar al carácter de uno de los gremios porque yo al principio he puesto políticos gurús predicadores periodistas es decir la gente que tiene talento para para ser flautista de jamelín para arrastrar a gente con esperanzas y aquí yo he rescatado diapositivas mías estas diapositivas las fabriqué cuando eligieron los americanos al presidente Obama que no yo solo pues opinión universal que probablemente es el mejor predicador que ha dado este siglo y seguramente está entre los mejores que ha dado la humanidad con con un talento para generar discurso y postular horizontes de esperanza inaudito antes de ser presidente recordará que reunía centenares y centenares de miles de hecho millones de jóvenes alemanes y romanos al grito exclusivo de las logan más sencillo que jamás ha inventado un político que es este yes we can jamás nadie ha tenido una idea tan sencilla como esta para arrastrar gente y las arrastraba vale pues bien para eso para tener eso y ya les digo que estas son diapositivas de hace 10 años o más yo resumirá que es lo que distingue al temperamento del político político de raza es el genio para la persuasión colectiva para el arrastre colectivo es decir el genio para ser flautista de jamelín y detrás de eso que hay ambición coraje dominancia seducción frialdad callosnes es frialdad insensibilidad es decir la posibilidad de no inmutarse por nada y ocurra lo que ocurra ser capaz de dormir ocho horas perfecto cada noche ocurra lo que ocurrió anterior autoengaño porque los errores propios no se computan autoindulgencia maquiavelismo y capacidad de de sobreponerse a las adversidades a los tobiezos a los contratempos esto es lo que distingue a los políticos y y que les convierte en grandes manipuladores si caen en la avanza de los que inspiran y generan beneficios diseminados perfecto pero si se inclina la avanza hacia los que generan toxicidad entonces va y y puede haber de los de los dos tipos ¿no? bien pues eso también se ha estudiado se han hecho digamos sondeos extensos de que es lo que hay detrás que es muchas cosas porque estos rasgos son complejos pero incluso se ha estudiado si tiene componente génico todo eso ¿eh? y con comparando hasta que punto hay capacidad de liderazgo tal como lo he definido entre gemelos y gemelas que son idénticos respecto de mellizos y mellizas que no lo son y se ha visto que rasgos como la dominancia la ambición la capacidad de liderazgo incluso o maquiavilismo tiene una potencia de carga génica superior a la tendencia vale pues ya está fíjense que aquí le he colocado estos sitios nuevos un líder español que ayer tuvo un enorme éxito un éxito rutilante rutilante pero acuérdense que es un señor es un señor del cual sabemos dos cosas con toda seguridad que fabricó un estudio de tesis doctoral deficiente y plagiar de forma taxativa y segundo escribió un libro que no lo escribió y esto es engañar engañar de manera frágil porque no sale ni en los ni en los títulos de crédito la escritora ni en los títulos de crédito sale sale en una pequeña frase en el prólogo diciendo agradezco a la señora tal que le dio forma literaria a mi pensamiento y en cambio los españoles han decidido que sea un líder espléndido y lo han decidido de forma estupenda plenamente democrática y hay que estar contento bien pues recompongan todo lo que les he explicado acérquense a eso y lean el libro aplausos 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 aplausos